La unidad matriz de los módulos médicos de salud integral ofrece 18 especialidades para las y los trabajadores del gobierno del estado, además de los servicios de consulta general y estudios de laboratorio. Anselmo Gómez Reséndiz, gerente médico de la unidad matriz de Chautempan, invitó a las y los servidores públicos a acercarse, conocer e informarse. Tenemos 13 médicos generales que atienden en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo y en ese mismo horario tenemos también otros servicios como odontología, tenemos toma de muestras de laboratorio, aquí se toma la muestra de laboratorio, tenemos nutrición, psicología, audiometría, ginecología, medicina interna, rayos X y ultrasonografía. Es importante que consuman las frutas, de preferencia que sean frutas de temporada y que no estén tan maduras porque así no le van a aportar tanta azúcar. Para los estudios específicos como audiometría, placas RX de tórax y ultrasonido es necesario hacer una cita. Nosotros tenemos 18 especialidades y 14 subespecialidades, entre ellas puede ser oncología, nefrología, medicina interna, pediatría, cualquiera de sus especialidades. Especialidades también se mandan desde la consulta general. Tenemos equipo especializado, por ejemplo, tenemos para ginecología, tenemos un colposcópio, tenemos ahí también un electrocauterio, ese nos sirve para lesiones que se atienden desde la ginecología en la consulta, donde se detectan a pacientes por ahí que tienen a lo mejor condilomas, condilomatosis. El módulo también cuenta con una cabina de audiometría con la cual se facilita la adaptación de aparatos auditivos. Se mueven los niveles, aquí se ve la vía ósea, el derecho, aquí se toca, el izquierdo, aquí se toca, y esto lo transcribimos. Tenemos toma de agudeza visual, con el opometrista, y ahí mismo se hacen las adaptaciones también y se dan los lentes, y también tenemos en el tema de odontología se sacan las placas, las plaquitas sencillas aquí, y tenemos las unidades de odontología ya completamente instaladas y funcionando. También el equipo de cardiología, que es la fisioterapia, que también se me ha olvidado comentarles, esa fisioterapia la mandamos cuando el paciente ya por medio de un paciente, por ejemplo, un poco operado, de una cirugía de columna, que nos mandan los médicos especialistas que requieran un tipo de fisioterapia, también aquí ya se la damos con el equipo ya instalado. Gómez Reséndiz destacó que actualmente se está tratando a pacientes con tratamientos de cáncer, se les brinda la atención, se les refiere con los especialistas y se les otorga el medicamento requerido. Recuerde que el Módulo Médico de Salud Integral Matriz se ubica en calle Jazmín Sin Número, Colonia Industrial Chautempan.